Este miércoles 10 de agosto se presentan cierres parciales y totales en algunas calles del barrio Colombia debido a la recuperación de vías intervenidas por la obra Colombia Fase 1 y 2. Recuerde organizar su ruta teniendo en cuenta los siguientes cierres viales. Cierre en la calle 51 entre la carrera 19 y 20. Cierre de la carrera 20 entre la calle 50 y 51. Cierre de la calle 49 entre carrera 13 y 14. Y cierre total de la carrera 13 entre la calle 49 y 50. La mayoría de estos cierres serán temporales con el fin de minimizar el impacto en la movilidad y desde la entidad Aguas de Barranca Bermeja se le agradece a la comunidad respetar la señalización para evitar accidentes.